Dios, me veo ahorita mismo y creo que necesito un corte de pelo, pero gente... Ustedes, ¿qué opinan? Bueno, a ustedes les vale verga, o sea, no sé ni por qué les pregunto. Hola a todos, bienvenidos sean a una nueva video reacción. En esta ocasión vamos a reaccionar al nuevo pup que ha sacado de TonePup en su canal, que se titula... O sea, el título me causa mucha gracia porque se titula Acción Masturba. O sea, no tengo ni siquiera por qué explicar por qué me da risa, o sea, se entiende por sí mismo cuando lo ven. Fue subido hace muy poco, al menos para mí. Yo estoy grabando esto exactamente el 18 de septiembre. ¿Quién sabe cuándo van a ver esto? Capaz si lo ven dentro de una semana, dos semanas, cuando haya grabado esto. Ustedes ya saben cómo soy de retrasado de traer las reacciones, pues. Pero bueno, al momento que estoy grabando esto, tiene 87.000 visitas. O sea, está a casi nada de llegar a las 100.000. Y bueno, un dato curioso es que nomás he visto esta película, la de Turbo. Solo la he visto una única vez y ya está. Y la vi como cuando tenía... no sé, ¿cuándo salió esta peli? No, pero en serio, la vi hace bastante tiempo y nomás la he visto una vez en mi vida. Y ya casi no me acuerdo cómo era. Pero bueno, si no la han visto ustedes o tal vez nunca han oído de ella, básicamente se trata de un caracol que se vuelve muy veloz. No me acuerdo por qué. Pero bueno, el caso es que compite en carreras así, que van rápido, pues. Bueno, en carreras. Y gana, siempre gana. Por eso se llama Turbo la película, básicamente. Y también porque creo que este tipo se llama... el caracol se llama Turbo. No lo sé. No me acuerdo. La verdad es que hace bastante tiempo que no va la película que pues no tengo ni puta idea. Pero bueno. El caso es que vamos a ver un pup de esta peli. Y hecho por The Tone Pup. Que a ustedes, al parecer, les gusta mucho que reaccione a sus pups. Y The Tone Pup también ha visto mis reacciones. Así que le mando un saludo si están mirando esta también. Y si quieren que reaccione a cualquier otro pup de The Tone... Bueno, esto lo voy a decir al final. Así que mejor comencemos. Muy bien. Vamos a ver qué tal está este pup. Que la verdad es que me espero a que sea súper raro, sinceramente. Porque, o sea, si los pups anteriores de... Bueno, los pups en general de The Tone Pups siempre son subidos de tono. Tiene chistes subidos de tono, ¿ok? Pero bueno. Vamos a ver qué tal está este pup, ¿ok? Me imagino que me va a dar mucha risa. Y por cierto. Dura 5 minutos y 29 segundos. ¿Ok? Entonces es una duración intermedia. Algo... No es ni muy largo ni ni muy corto, como siempre digo. Pero bueno. Vamos a ver de todas formas qué tal está. Comencemos. Espero que se escuche bien. Veamos. Pero qué pasa. Tan puto. ¿Qué pasa? La que te traspasa. ¿Qué tal? Lo... Espera, ¿qué dijo ahí? Quiero leerlo. Quiero que dijo Juan Puppe. Ay, es que pasa bastante... Bueno, ya. Pero qué pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La que te traspasa. Sí, decía Juan Puppe. Alcanzale. Bueno. ¿Qué? Para convertirte en piloto. Wow. Mira. Tan. Como siempre, buen sentence. Ya empezando el pup. Alguna cosa que nos hace felices. Y para mí... Es darme la con fotos de... ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? El señor pendejo del fondo. Ya empezó. Ya empezó. Ya empezó. O sea, ya... ¿Qué le decís? ¿Puedes ir a la concha de tu madre? ¿Puedes ir a dormir? ¿Cómo dijo la vida? ¿Una vacía? ¿Y por mí? ¿Cómo no? ¿Cómo estás? ¿Estás viendo a poco más solo? ¿En serio? ¿Qué coño? LOL. Nada que ver. LOL. ¿Y lo siguiente qué es? Y ningún pito muy pequeño. Ay, Dios mío. Acción más turf. Si espanos como alguien no puede entender el atractivo de ver los mismos chistes. Ok, ok, ok. TikTok. Dios. Y una quesadilla. LOL. Siempre pone eso el... Desde Tom Pup. O sea, ¿se han dado cuenta? O sea, se han visto los pups anteriores. Siempre pone eso. Una quesadilla. ¿En qué pensabas, Teo? Ah, se llama Teo. Ok. Ok. Gracias. Gracias de Tom Pup. Yo pensé que se llamaba Turbo, pero no. Tu mamá en Tana. O sea, el personaje. El caracol ese. Tu mamá en Tana. Somos hermanos, cara de cacalol. Caral... Bueno, no sé. Dijo caca ahí, pero bueno, no entendí muy bien. Desearía ser menero. Menero. Desearía ser caracal. ¿Por qué? Y lo va a hacer. Y lo va a hacer, pero en versión caracol. Ojo, el Rápidos y Furiosos. O a todo gas. Y ese tipo está dormido al otro. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¡Acelera! 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 Y está dormido. Y le dice, acelera, acelera. Y está todo roncando ahí. ¡Acelera! 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 ¡Putito! ¡Putito! Ah, le dice, putito, y ya se despierta, ¿no? ¡Acelera! ¡Acelera! ¡Acelera, putito! Sí. Tenía que decirle, putito, ¿no? Y se murió el... Y se acaba. Dios. Me está encantando, ¿eh? Como siempre, buenos poops. ¿Qué es? ¿Qué es eso? Ya cállate, coche, tu madre. ¿Cómo te metes sus fotos en el piso? Ya cállate, soquete, lol. ¡Ay, ay, no! ¡Tengo SIDA! ¡Tengo SIDA! De la nada tienes SIDA. ¡E, Che! ¿Quieres cagarte ya? ¡Con las mejores putas de la zona! ¡No te la puedes... ¡Lol! Y todos la escuchan. Me esperaba, ¿eh? Sinceramente me esperaba que iba a pasar eso. ¡Ay, Dios mío! Se vuelve a acabar. Mi nombre... Es Turbo. ¿Cómo quisiera cambiar? ¿Cómo se llama? ¿Teo o Turbo? Bueno, de seguro se llaman los dos, ok. Solo que él se hace llamar Turbo, pues. Se llama Teo, pero se hace llamar Turbo. Su nombre artístico. 500 veces. ¿Era necesario? No, ¿por qué? ¿Por qué? ¡Ay, Dios mío! Y se limpia todavía. ¿Qué dice ahí? Ángel, oye, dice... El que lo lea, deberías estar allá, vendiendo caracoles, mancarreras de tacos. Ven un poco de espacio. ¡Ay, Dios mío! Yo soy Nick Fury. Y ellos... Nick Fury. Son los Vengadores. Vengo a hablar de la iniciativa Avengers. Ok. Perdón. Es solo que ustedes me la pelan. Oh, se la pelan tal cual. Voy a fingir que no escuché lo que claramente no escuché. Voy a fingir como que no escuché lo que claramente no escuché. O sea, que al final no escuchó... Sí escuchó algo, pero sigue diciendo que no. Lo que claramente no escuché. Ay, Dios mío. ¿Qué sinsentido es esto, de verdad? Lo cual es lo que da gracia. Chicos de caca, escuchas lo que estás diciendo, chiquito. Tú quieres invertir los ahorros de nuestra vida en un churro. En un churro. Para romper tus propios records año tras año. Bueno, yo te propongo el horto. Tal vez puedo descansar y volverme vegano. Yo no soy tú. Por cierto, mi nombre es Turbo. Turbo. Y me masturbo. Buenas tartas, aficionados. Lo peor es que rima y todo, ¿no? Y bienvenidos a la edición de este año de las 500 millas de Chipolis. O sea que al final, él es Turbo y se masturba, ¿no? Pero es mejor cuando lo dice él mismo. Hay que siempre conocerlo así. Y se muere otra vez. Dios, el pulso se pasa bastante rápido. Ya son cinco minutos, ahorita me había dado cuenta cuando le había pausado antes. Se pasa rápido, pero bueno, de todas formas me está encantando. Ya quiero ver cómo termina. Y se muere. Ahora no se muere, ¿verdad? 8.012 decía. No puede ser. 8.012, 8.018. ¿Qué años son esos? Y ahora sí se acabó, de verdad. Le vine a hablar de la iniciativa Caracoles, Sr. Stark. Le vine a hablar de la iniciativa Caracoles, Sr. Stark. Caracoles. Ah, ok. Ya, ya, ok. Estaría chido que algún le hiciera un pub de los Avengers. Ahí te dejo una idea de todo un pub, si estás viendo esto, ok. Ahí te dejo una idea, nomás estoy diciendo una idea. No tienes que hacerlo si no quieres, ok. De hecho, creo que vas a hacer otro pub de Río. El cual no he visto la primer parte, pero de todas formas, si quieren que la reaccione esa parte, díganmelo en los comentarios. La reaccionaré cuando salga la segunda. ¿Qué les parece? Como lo hice con Hotel Transilvania. O como quieran ustedes. Ya, bueno, como sea. Pues nada chicos, esta ha sido la reacción al pub, el nuevo de The Tone Poop. Acción más turno. La verdad, este pub me encantó. O sea, no les puedo mentir. O sea, ¿qué quieren que más diga? O sea, el sentence miss, los chistes nuevamente pasados de tono. O sea, la edición, todo fue increíble. Las referencias y toda la cosa. La verdad, estuvo muy bueno, sinceramente. La volviste a hacer de todo un pub. De mi parte, buen trabajo. Y espero que sigas así. Como dije antes, si quieren que reaccione al pub este de Río, que, bueno, ya hace mucho que lo subí hace bien esas atrás. Pero de todas formas, si quieren que lo reaccione, háganmelo saber en los comentarios y yo lo hago con gusto. Lo reaccionaría tal vez cuando saque la segunda parte, que dijo que va a sacar una segunda parte de ese pub. O lo puedo reaccionar en estas reacciones. No sé, como ustedes quieran. Pero bueno, abajo en la descripción encuentran este pub para que le dejen su merecido me gusta. Bueno, no digo me gusta, digo like. Pero bueno, para que le dejen su merecido like y se suscriban a The Tompuk si aún no lo han hecho. Y si les gustó mi reacción, no se les olvide dejar su like para que haga más. Compártanlo con sus amigos si les gusta este tipo de videos. Comenten qué les pareció. Si me quieren recomendar algún pub hispano o algún video en los comentarios lo pueden hacer. Y suscríbanse a mi canal para más contenido. ¿De acuerdo? Siempre recuerden suscribirse. Claro, si quieren. Así que nada, nos vemos. Hasta la próxima, que será cualquier otra cosa o lo mismo. Ah, bueno, no sé si se han dado cuenta, pero en esta grabación la cámara ha sido un poquito más de luz. Me imagino que ya se habían dado cuenta. Y si no se dieron cuenta, pues denle dislike. ¡Nos vemos! Por favor, no lo hagan. No sé, pienso que van a ser unos trolls y sí lo van a ser. Pero bueno, nos vemos. Bye. ¡Suscríbete al canal!